Morgan, el pato distraído, perdido en el río. Morgan no era un pato corriente, era un pato completamente distinto a los demás. Era corto de vista y bizco. Casi siempre llevaba un junco atado al pico porque era un pato distraído y tenía muy mala memoria. Todo se le olvidaba. Un día, mientras daba un paseo por el río, se le olvidó de pronto que sabía nadar. Y empezó a hundirse y a hundirse. Por poco, se ahogó. Menos mal que se vio reflejado en el agua. Y eso le hizo recordar que era un pato y que los patos saben nadar desde pequeñitos. Eso le salvó la vida. Mamá pato le aconsejó. Morgan, hijito, tienes muy mala cabeza y todo se te olvida. Yo creo que para ayudarte a recordar, deberías atarte un junco en el pico. No te lo mires, que eso te hace ponerte más bizco todavía. Luego, llevó a Morgan al oculista para ver qué se podía hacer con los ojos del patito. El oculista entregó a Morgan unas gafas. Toma, llévalas siempre puestas. Verás mucho mejor con ellas. Morgan se las puso encima de la cabeza y comprobó que veía igual que antes. Pero no dijo nada porque ya se le había olvidado para qué había ido al oculista. Como Morgan se ponía mal las gafas, seguía siendo tan corto de vista como siempre. Y como tenía tan mala memoria, olvidó que no veía bien. Echó a volar por encima del río y se dio un terrible encontronazo con un árbol. Se quedó tan atontado por el golpe que tuvo que quedarse sentado sobre la hierba durante un largo rato. Sus padres, preocupados, salieron a buscarle y cuando le encontraron, mamá Pato comentó. ¿Qué vamos a hacer con este chico? Es tan distinto a todos los demás patidos de su edad. No te preocupes, dijo papá Pato. Morgan es un chico encantador y todo el mundo le quiere. Lo que necesita es viajar, conocer gente y hacerse amigos. Así es que mamá Pato aconsejó a Morgan que diese un paseo, pero que fuese con mucho cuidado. Morgan echó a volar. Llevaba las gafas más puestas, como siempre, así es que no veía muy bien. Y para que no se le olvidase, iba repitiéndose. Tengo que ver el mundo y hacerme amigo de la gente. Tengo que ver el mundo y hacerme amigo de la gente. Tan preocupado, iba por recordar lo que le habían dicho, que se olvidó de volar y de pronto empezó a caer en picado desde lo alto del cielo. Entre los juncos, Felipe, el cisne, dormía tranquilamente su siesta de mediodía. Y de repente, ¡zas! Algo bastante pesado le cayó sobre la cabeza. ¡Qué sorpresa tan desagradable! Lo siento, tartamudeó Morgan. No me había dado cuenta de que estabas ahí. Soy corto de vista, ¿sabes? ¡Mmm! Gruñó el cisne con voz ronca. ¡Deberías tener más cuidado! Eres nuevo aquí, ¿verdad? Pues creo que soy aquí igual de nuevo que en cualquier otra parte, contestó Morgan amablemente. ¡Jeje! Rió el cisne divertido. ¡Eres muy gracioso! ¿A dónde ibas? Pues estoy viendo un mundo y conociendo gente. Quiero tener muchos amigos. Parece que así aprenderé a ser un pato como todos los demás patos. Yo quiero ser amigo tuyo. Me pareces un pato muy simpático, dijo Felipe el cisne. Morgan se puso muy contento. Le dio las gracias y decidió volver a su casa para contarles a sus padres lo que había pasado en esta primera salida. Morgan empezó a nadar por el río, pero enseguida se dio cuenta de que había olvidado el camino de su casa. Así es que se sentó en la orilla y empezó a pensar y pensar. Hola, dijo una voz, tú eres nuevo aquí, ¿verdad? Morgan se volvió y a pesar de lo corto de vista que era, pudo ver a una hermosa nutria. Hola, dijo Morgan, me parece que hoy soy nuevo en todas partes. Y le contó todo lo que le había pasado. No te preocupes, le dijo Leonora, que así se le llamaba a la nutria. Yo te llevaré hasta tu casa. Sígueme. Morgan tuvo que nadar con todas sus fuerzas para poder seguir a la nutria, que parecía deslizarse sin esfuerzo por el agua. Al cabo de un ratito, la amable nutria se detuvo. Ya hemos llegado, dijo, tu familia vive detrás de esa curva. Morgan se alegró mucho porque estaba muy cansado. El patito miró a Leonora con sus ojos de miope y le dio las gracias. Oh, no tiene importancia, sonorrió Leonora. Morgan nadó hasta pasar la curva y se encontró a su familia. Todo el mundo se alegró de verle. Mamá Pato preparó la merienda y todos se pusieron a comer y a charlar. ¿Cuéntanos dónde has estado y qué has hecho? ¿Has encontrado amigos? Preguntó Mamá Pato. Morgan fue incapaz de contestar. No se acordaba de nada. Continúa mamá. Mamá Pato. Gracias por ver el video.